...el municipio de Calamarca. ¿Y qué más van a hacer? ¿Qué actitud van a hacer? Nosotros, justamente, nuestro alcalde que actualmente está ejerciendo con los suplentes, está perseguido por la 1008, donde el Yesilu Imamani había contratado a una persona de nombre Joaquín Ticona Yujra, donde la persona se ha autoculpado y ha sindicado a una persona donde él había puesto la droga. Pero justamente el señor que se ha autoculpado se encuentra en el penal San Pedro por la suma de 45.000 bolivianos que había pagado el alcalde de Calamarca, Yesilu Imamani. Y nosotros pedimos que Yesil pueda renunciar, que renuncie y que se defienda y que dé la cara a la justicia. Don Alberto, ¿cuáles serían las medidas de presión a seguir luego de que no se instale la sesión, en caso de no instalarse la sesión? Sí, nosotros, justamente, pedimos la libertad de nuestros concejales. En caso de que no dan la libertad a nuestros concejales titulares, nosotros, las bases, sin autoridades sindicales, las bases, vamos a entrar en bloqueo general en cuatro puntos en la provincia de Roma, en Calamarca. ¿En Calamarca? Sí. Aquí también nos vamos a entrar en huelga de hambre aquí en la frente de la corte hasta que las autoridades nos escuchen, porque nuestros concejales titulares no tienen ningún delito cometido. ¿Cuántas veces ha sido suspendida la...? Son cinco veces, la quinta vez. Ahora está llevando la sexta vez que estamos pidiendo que se lleve la audiencia y que se demuestre y que se verifique las documentaciones. Queremos que, justamente, se lleve la audiencia. ¿Quiénes están aquí presentes ahora? Estamos con dos concejales que están ahorita en audiencia, en este momento. Sí.